Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernesitas frágiles pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto, es más, en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Le rogaba el cielo que deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba, imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Le rogaba el cielo que deje llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo Yo te esperaba, imaginaba ciegas el color de tu mirada Tú, que me hiciste cambiar Que me hiciste que yo Respetara la vida Tú, que me hiciste apreciar Todo aquello que yo No pensé que valía Tú, que me has dado tu amor Sin una condición Que me has dado tu risa Muchas gracias te doy Pues borraste el dolor Reparando mi vida Hoy, hoy Quiero reconocer Que mi Dios te mandó Para bien de mi vida No Gracias No Le doy al Señor Por la nueva ilusión No Que trajiste mi niña Pues Con el solo saber Que te puedo tener Y tocarte mi niña Ya no tengo el pavor De vivir sin amor Ni me siento perdida Hoy Quiero reconocer Que mi Dios te mandó Para bien de mi vida Gracias Le doy al Señor Gracias Le doy al Señor Tú, que me hiciste apreciar Todo aquello que yo No pensé que valía Tú, que me has dado tu amor Sin una condición Sin una condición Que me has dado tu risa Muchas gracias Te doy Te doy al Señor Sincronización ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Oh, ¿qué? ¡Oh! Ahí está. ¡Leyla! 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 Go Matthew Andrew dance. Go! I got it! I got it. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Go on, Juli! ¡Ay, ay, 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 ay! Soy una serpiente que anda por el bosque Busca una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Soy una serpiente que anda por el bosque Busca una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola ¡Yay! Ya se le quito los carnes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡I got paper money! Who wants money?! Raise your hand if you want money. I want money, I want your money. Ahh! Ooooo shit, it works for you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!